Advertencia, si no eres broni o no tienes idea de lo que es un broni, igualmente si no te interesa nada del fandom, te recomiendo que cierres este video ya que dudo que sea de tu agrado o interés. También si eres broni primerizo y no has visto Friendship Games, también te recomiendo que cierres el video ya que el mismo trae algunos spoilers. Bueno pues hola a todos aquí RamsXD, bueno chicos hoy estamos en un nuevo video broni, un video de MLP en el que voy a dar mi opinión así breve y rápida sobre esta película de Friendship Games. Que vamos que ya es la tercera de la saga de películas de Equestria Girls, que vamos que pues ha venido muy bien ya que pues yo estaba todavía, o sea ya yo era broni para cuando empezaron las especulaciones de si había una tercera película de esta saga y tal. Y vamos que al final vino y es Friendship Games, acabo de verla, más bien de hecho hoy estoy grabando esto el 12 de octubre, espero me fijo si, yo estoy grabando esto el 12 de octubre chicos y la vi hoy mismo. Frances, ¿por qué no la viste antes y salió antes? Bueno chicos es que en México salió el 9 de octubre y vamos yo dije Frances, yo quiero verla en cines así que digo me voy a esperar y quería verla en el cine así que dije me voy a esperar Frances, te vas a esperar. Y cuando salga la vamos y la vemos, el problema es que aquí en Costa Rica aparentemente, supuestamente no va a llegar todavía, o sea no va a llegar o al menos todavía no va a llegar. Conociendo más o menos cómo funciona Costa Rica yo diría que si va a llegar esta película pero estaría llegando más o menos dentro de un mes, dos meses o tal vez tres meses o tal vez ni siquiera venga. Pero vamos yo no podía esperarme dos o tres meses, vamos la película salió hace poco y al día de hoy ya me había spoileado partes por ejemplo como la transformación de Twilight, ya me había spoileado un montón de cosas y vamos que digo yo si yo me espero un mes básicamente me spoileo la película entera. Así que dije Frances voy a verla y vamos ya la vi, la película me pareció muy buena, la verdad es que si compite con Rainbow Rocks, mi favorita ojo quiero aclarar que mi favorita es la primera de todas. Ya que me gustó mucho que todos se conocieran y que pues por primera vez viéramos este lo que era pues básicamente los humanos, básicamente lo que secuestre que Twilight se sorprendiera a conocer todo lo que era esta nueva dimensión. Pero este que no, 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 no es que no, me encantó Friendship Games, o sea no lo digo de una forma pues en plan, como decirlo, este de una forma sarcástica, o sea me gustó mucho Friendship Games, la verdad considero que es mejor que Rainbow Rocks, ya más Rainbow Rocks me gustó bastante, la verdad me gustó bastante, este la salida de Sonata que todo el mundo como en plan todo martes de tacos, de este taco Tuesday, vamos todo esto, este y que fue una etapa muy bonita pero que vamos que ahora sale este Friendship Games, la verdad fue una película que para mi gusto fue muy buena, me gustó mucho este los diseños, las nuevas personajes, este me encantó mucho este las cosas nuevas que añadieron, pero este de hecho me gustó mucho el papel de liderazgo que le pusieron a Sunset Shimmer porque vamos que le pusieron a Sunset Shimmer porque vamos ya era tiempo vamos, este en la primera Sunset Shimmer era mala, en la segunda ya era buena pero que vamos que todo el mundo la molestaba y que este Twilight vino y resolvió todo y básicamente pues si ella ayudó pero vamos ahora si la tomaron mucha importancia a Sunset Shimmer y vamos que eso me gustó mucho, este ahora, este tengo que admitir que este la película tuvo algunos fallos que no me gustó, bueno fallos sino que en mi opinión personal no me gustaron algunas cosas, este por ejemplo el diseño de Cadence no me gustó mucho el diseño de Cadence la verdad, tengo que admitir, o sea, yo sé que tal vez algunos me odien por esto, otros no, tengo que admitir que si me gusta bastante el diseño de Luna y de Celestia y pues en sus versiones humanas por decirlo así, me gustan bastante sus diseños pero tengo que admitir que Cadence no, ¿por qué Ranses? porque vamos, Cadence siento que le hicieron un diseño muy vieja, o sea, no sé si son ideas mías pero siento que tiene como un diseño, o sea, como que la hicieron muy vieja digo, en la serie normal en ecuestria ella aparenta tal vez que unos, no sé, 25 años, 27 años y vamos, en ese diseño parecía de unos 39, 39 años, 35 años, no lo sé o sea, yo la sentí muy vieja y por otra parte, a, no sé, a Shining Armor, o sea, el diseño, porque es la primera vez que vemos el diseño también de Shining Armor en su versión humana no, es que lo vi como muy, no sé cómo decirlo, lo vi como muy joven en comparación de la edad que él tiene, tal vez como medio adolescente, no lo sé tal vez estoy diciendo estupideces pero siento que, que, que era más, o sea, sería más joven este, pero en fin, este, eh, otra cosa que no me gustó, este, fue que, 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 que no hubiera casi aparición de ponis en la película Ranses, es la película de Equestria Girls, vamos, ¿cómo, cómo leches van a aparecer ponis? bueno, es que en las últimas, dos películas antes de esta de Friendship Games, en lo que era Rainbow Rocks y la primera de Equestria Girls este, salían tramos o escenas pequeñas donde enseñaban un trocito o, o algo pequeño de, de, de ellos, vamos en la primera, por ejemplo, que vamos, básicamente inician en el Imperio del Cristal, este, pues, vamos viene Sonset Shimmer, mientras todos duermen, se lleva la corona, la, la, la digamos, una vez que cruza el espejo, donde empieza, pero, esa trama del principio, donde vimos todo, y al final cuando, pues, Twilight vuelve de, 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 de Canterlot, eh, de Canterlot High, digamos, ya vuelve y habla con, con, con que Agents, y vamos con todos, y pasa todo el, el shipping ese de, 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 de Flash Sentry, pero, este, que vamos, que no, 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 no estuvo nada mal, este, y eso me gustó, en Rainbow Rocks, este, en Rainbow Rocks, jajaja, bueno, en Rainbow Rocks, este, en la escena donde Sonset Shimmer escribe, eh, por primera vez en su librito ese que, que le dejó la princesa celestia para hablar, este, vamos, que ahí, pues, se ve donde ella escribe, se va la nota como por un portal rarísimo, llegan a Equestria, y vamos, ahí se ve Derpy, de hecho, un toquecillo, y pasa todo ese asunto, este, es muy bonito esa parte, pero, este, eh, no sé por qué en Friendship Games no sacaron nada, o sea, no sacaron nada, de nada, de nada, o sea, wow, no sacaron ni siquiera un trozo, lo único que sacaron fue cuando, este, pues, Twilight se, se, se convierte, y se vuelve, pues, mala por unos segundos, y empieza a tirar, este, pues, magia, por decirlo así, por todas partes, abre portales, joder, y sí que se ve ahí unos trocillos donde los ponios vuelven a dar al portal como, uuuh, qué pasó, qué ha pasado, pero, que, que no salió un trozo, pues, dedicado o completo a eso, y vamos, eso me molestó un poquillo, porque de verdad me quedé con ganas, como en plan de que, uuuh, ya casi ponen la escena donde van a salir Twilight, y las main cities, o algo así, pero vamos, nunca la pusieron, y eso sí que no me gustó mucho sin embargo, pues, no me quejo, eh, este, en relación a los personajes nuevos, eh, realmente todavía no me sé sus nombres porque, vamos, no, no, es que pasar investigando sobre la película, ya que, obviamente, no quería espoilearme y acabo, y vi la película, de hecho, hoy la vi, y, este, y, vamos, solo la he visto una vez, así que, pues, no me he aprendido sus nombres, pero que, en realidad, desde ahí, seguro los voy a poner en pantalla la chica de pelo, este, verde, que usa, pues, unos cascos o unos audífonos que, de hecho, cuando van en el bus, habla con Twilight me gusta su diseño más que las demás, o sea no tanto su personalidad, en general no me gusta la personalidad de ninguna de ellas este, pero, vamos, que si fuera por diseño me gusta mucho el diseño de esa chica este, y también, este, pues, vamos que las otras dos personajes, la tipa esta de pelo azul que, básicamente, es como o sea, no, no, bueno, la tipa esta que es como la competencia Rainbow Dash por ejemplo, por decirlo así, perdón es, este, pues, vamos, que ella, pues ñe, 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 no, no ni fu ni fa, como decimos aquí en Costa Rica o sea, no es que me atrae su diseño pero tampoco es que me desagrade pero, vamos, este, y luego está la tipa esta que, pues, le dice a a Twilight Tapete y esto, que, vamos no me gusta para nada su personalidad y la verdad es que su diseño tampoco me gusta mucho este, así que no tengo mucho que decir sobre ellas este también, este, me me gustó, bueno, muchos saben que mi favorita es Pinky y es que de veras me encanta Pinky, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con Pinky su diseño, o sea, todo simplemente ella es o sea, demasiado hermosa para mí y de veras me encanta cuando Pinky sale ya sea en un episodio ya sea en una película, o sea me emociono mucho porque me gusta mucho verla en las películas y en los episodios ya que es mi favorita digamos, en lo general mi opinión sobre ella en esta en esta, esta vez es que es como menos irritante o sea, francés como que menos irritante es que no sé por qué siento que en los últimos capítulos la han hecho como muy irritante o sea, como muy demasiado no, no infantil sino que muy menos seria o sea, en el sentido de que no se pone seria ni por un momento como eran las temporadas pasadas y eso pero pues bueno ya voy a dejar eso para otro video este, la verdad es que me gustó mucho el diseño de Pinky este, como el asunto de los trajes que hizo este, Rarity o Rarity como quieran decirle y me gustó mucho este, sus diseños y la verdad es que pienso que que Pinky se vea muy linda este, me gustó mucho también lo que hicieron con la Twilight pues esta, la de este mundo la que está en la en la en la academia esta en la otra este, me gusta mucho su diseño porque vamos a mí me encantan las chicas tímidas y vamos la hicieron tímida y tras de eso le pusieron anteojos y a mí me encantan las chicas con anteojos entonces vamos que se veía muy 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 bien me gustó mucho esa esa parte y pues nada eh básicamente en sí en resumen para ir finalizando el video la película estuvo muy bien me gustó mucho la verdad y pues este seguramente la vea más veces porque vamos suelo ver una película si me gusta una película la suelo ver chicos hasta más de 20 veces o sea no lo digo en broma literalmente lo veo hasta más de 20 veces porque vamos cuando me gusta una película suelo suelo verlo mucho porque vamos me gusta mucho y no me aburro por lo general este así que pues nada ya cuando salga la película en cines acá tal vez dentro de un par de meses o tal vez nunca salga si sale acá en Costa Rica igual la voy a ir a ver y y no sé o sea la voy y la veo y esas cosas así que pues nada chicos espero que les haya gustado este video este denle like y suscríbanse para más videos como este si eres broni y me gustaría los que vieron este video o sea que sé que son pocos porque vamos no todos en el canal son bronis este que pongan en los comentarios si les está gustando y si quieren que siga subiendo más videos bronis y vamos y si no les gustan los videos bronis pues también los dejaré de subir este así que pues nada chicos este espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video hasta